La invitación para estar con ustedes, en general, el poder conversar de una enfermedad como diabetes mellitus sería conversar días, semanas, meses, y más aún de sus complicaciones, que es lo que más tenemos temor, ya que de una u otra manera la glucosa elevada no es lo que termina generando el daño en sí propiamente al paciente, sino la cronicidad de la misma y la complicación que va a generarse por ella. Es por eso que en esta ocasión se me ha permitido comunicarme con ustedes a través de este mundo digital, que tal vez sería un poquito más complicado por la distancia el encontrarnos de manera física, el poder compartir en dos partes esta tarde, como se ha coordinado. La primera en la que vamos a revisar algunas generalidades sobre la diabetes, algunos conceptos que debemos conocer, ¿no? Todo, todo médico, ¿no? En general, independientemente de la especialidad que manifieste o quiera realizar, ya que la mayoría de los pacientes que están dentro de un hospital o que llegan a la consulta externa tienen una enfermedad cardiometabólica y una de ellas es la diabetes. Y la segunda, la segunda parte es la de revisar algunas complicaciones generadas por la misma, ¿no? Agudas, que es la que vamos a generar, pues, un caso, ¿no? Un caso clínico con la finalidad de que de una u otra manera, pues, este, veamos cómo se maneja este tipo de pacientes en la práctica. Sí me gustaría, ¿no? Que exista una interacción con los participantes, ya que al ser pocos, ¿no? Este, creo que, y estar un domingo en la tarde, deberíamos aprovechar un poquito más la, 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 este tiempo, ¿no? No les voy a quitar demasiado. Y hay que partir lo mismo, mismo, mismo encuentro de fútbol que de ahí se juega en Perú, Venezuela. Podemos partirlo en dos, dos etapas, ¿no? 45 minutos de las generalidades de lo que debemos conocer de la diabetes y de ahí 45 minutos de los, de los casos clínicos que podemos presentar, ¿ya? Quiero iniciar, ¿no? Quiero iniciar, entonces, esta presentación con una pregunta, ¿no? Eh, la mayoría de los que se encuentra actualmente en la sala, ¿en qué año, no? De medicina se encuentra, o ya son médicos, están haciendo, en el, la transición, ¿no? De internado, este, exactamente, ¿cómo es la, cómo son los años en los que se encuentran? No sé si alguien puede decir algo, lo ponen en el chat, ¿no? O el mismo adulto, tal vez nos pueda ayudar con la descripción, ¿no? Ponen cuarto año, quinto año, excelente, ¿no? La mayoría, ¿no? Ya, cuarto, sexto, ¿no? ¿Internos, alguno? ¿No? Cuarto, quinto, en fin, bueno, la mayoría, entonces, salvo de que, bueno, ya lo escogió el tema de la, de la pandemia, la mayoría ya está en clínicas y teóricamente ya está pisando un hospital, ¿no? Al menos. Muy bien, hay tercer año, dos de tercero, bien. Pero, ojo, independientemente, imaginando, ¿no? Una vez un amigo me dijo, este, yo soy traumatólogo y qué tengo que saber, ¿no? Y de ahí cuando llegó a hacer su residencia de traumatología, dijo, bueno, yo, este, yo no me interesa la diabetes, no me interesa la hipertensión. Y se dio cuenta, pues, de que sus pacientes, si no tenían su glucosa controlada y su presión controlada, no entraban a sala. Y que la mayoría de sus pacientes eran diabéticos, o eran hipertensos, ¿no? Y que prácticamente los cincuenta que tenían su hospitalización, ¿no? Como usted, en el caso de nuestro hospital, en el que labora, el hospital Azarte, en Trujillo, pues, la, más de la mitad de sus pacientes tienen una de estas enfermedades. Entonces, ¿qué debemos saber? Número uno, este, bueno, más o menos, el objetivo es plantear, ¿no? Cómo abordar a un paciente con la enfermedad, ¿no? El hacer un diagnóstico oportuno, un tratamiento, evaluar las complicaciones y fomentar la herencia. Es el objetivo de mantener al paciente controlado. Siempre es importante esto, ¿no? ¿De dónde nace? Entonces, este, si bien es cierto, pues, se asocia a la, cuando habla un paciente, o sea, ustedes reescuchan la palabra diabetes, tenemos que saber cuál diabetes hablamos, ¿no? Porque también tenemos una diabetes insípida que no tiene mucho que ver, ni en la fisiopatología, ni en el manejo específicamente, con un paciente con diabetes propiamente, ¿no? Un paciente con diabetes mellitus. En lo que respecta del punto de vista histórico, ¿no? La palabra diabetes, dice, viene de un término casi iniciando, ¿no? Nuestra era, pues, después de Cristo, ¿no? En la que habla, o hacía la referencia a la exagerada emisión de orina, ¿no? Siglos después, pues, alguien se pone a describir las características de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué características tendrán estos pacientes, ¿no? En lo que respecta a que orinden demasiado, ¿no? Y que estaban un poquito gorditos, de ahora bajan de peso, ¿qué tendrán, no? Y este señor Wills dice, oye, lo describe como una orina sabor a miel, ¿no? Acordémonos que en esa época, pues, no, no podíamos ir, ¿no? Y con siete soles solicitar un examen de orina, ¿no? Entonces, tenían que estudiar las características clínicas de una manera, tal vez, para nosotros en esta época no habitual. Luego, para Celso habla de una enfermedad, ¿no? En la que se hablaba de un daño, una sal sobre los riñones. Específicamente no la reconocía, pero él entendía de que esta poliuria, ¿no? Y escribía también unas alteraciones propias, ¿no? En lo que respecta a las características clínicas de la orina que se veía. Decían, ¿no? Algo tienen que tener estos riñones por una enfermedad que no sé, ¿no? Luego, en los 1700, ¿no? Describen de que esta orina era porque en la sangre existía un exceso de azúcar, ¿no? Entonces, dice, oye, hay pacientes, dijo Dobson, en los que por el exceso, tal vez, de azúcar en sangre, se tiene un exceso de azúcar en la orina. Tal vez por ahí se intente eliminar, por ahí la eliminamos, no sabemos, dijo, ¿no? Y en 1775, ¿no? Fue el primero que ya, de manera objetiva, identifica la presencia de glucosa en la misma, en la orina. En los casi 100 años después, ¿no? Casi 114 años después, Joseph Bodmering y Oscar Mirosky, Vinkovsky descubren que los perros a los cuales se les quitaba el páncreas, ¿no? Desarrollaban los signos y síntomas similares a los pacientes que ellos tenían. Y que lamentablemente fallecían años después, ¿no? En 1910, ¿no? Shaupé y Schaffer teorizan que la diabetes resultaba en la falta de insulina, ¿no? Acuñando por él este término, ¿no? Que significa, teóricamente, ¿no? La isla, haciendo referencia al islote de células, ¿no? De Langerhans, ¿no? Que es donde histológicamente conocemos, se encuentra la producción de esta hormona. Pero, en general, ¿cuántos pacientes con esta enfermedad se tienen en el mundo? Entonces, ese del 2017, ya era pandemia, ¿no? En nuestro país se han perdido la vida casi 245.000 peruanos a causa de la diabetes. Perdón, a causa de COVID. Y técnicamente, pues, más de un millón de peruanos, ¿no? Casi dos millones han tenido la enfermedad, ¿no? En algún momento de la primera o la segunda ola. Más de 400 médicos han fallecido, ¿no? A causa de COVID. Pero esta es otra pandemia. Una pandemia que tal vez ni queremos mirar, ¿no? Ni queremos ver. Y si me gustaría, tal vez, en el chat, que vayamos poniendo cuántos de ustedes tienen algún familiar con diabetes, ¿no? O más aún, tal vez alguno de ustedes ya tenga la enfermedad. Sería bueno ir leyendo sus respuestas. Habla de que entre América Central y entre América del Sur, ¿no? Juntando a todos los diabéticos del mundo, ¿no? Que son 425 millones en el 2017, ¿ya? En el 2017 había 26 millones de diabéticos entre América Central y América del Sur. Quiere decir que para esa época podíamos hacer un Perú de diabéticos. Si juntáramos a todos los diabéticos de toda esta zona, toda la zona que yo estoy señalando con el puntero, tal vez llenábamos a todo el Perú de diabéticos, ¿ya? En el 2019, la misma Federación Internacional del Diabetes, coloca pues de que ya era una cifra hasta cierto punto catastrófica, ¿no? Decía, en el 2019 para ellos, 32 millones. O sea, hace un año y medio, ¿no? O ya un poquito más, técnicamente la Federación Internacional del Diabetes decía que ya se puede hacer un Perú diabético. Si juntamos a todas las personas que tienen diabetes mellitus entre América Central y América del Sur, ¿no? Meteríamos tranquilamente a todos ellos en el Perú, ¿no? Porque nuestro país tiene 32 millones de habitantes, ¿no? Entre todo esto que estoy señalando hay 32 millones de estas personas. Entonces, es prácticamente imposible, doctores, que ustedes cuando vean, o así sean radiólogos, patólogos, emergenciólogos, traumatólogos, cirujanos, o lo que ustedes deseen, ¿no? Pero técnicamente ustedes van a ver un diabético. Y esto no solamente implica en cantidad, sino implica en que a todos nos afecte. Porque la cantidad de gasto que se realiza en nuestro país, en nuestros impuestos, ya sea de manera directa, a través de los mismos, indirecta, a través de una clínica privada que también está afectada. Acuérdense que las clínicas privadas tienen unos descuentos especiales por hacer, por dedicarse en salud, ¿no? Se gasta una gran cantidad de dinero por esto. Más o menos al año, por cada diabético que tiene o que se encuentra en Sudamérica en celeste, ¿no? Sudamérica. Se gasta un promedio entre 2.000 y 3.000 dólares anuales por cada diabético. Obviamente que algunos consumen una meformina al día por un año, pues el costo es mínimo, ¿no? Hablamos de, tal vez en promedio de no más de 40 soles por ese diabético. Pero el diabético que ya usa insulina y que a pesar de eso no se cuida, pero el diabético que entra por la emergencia, que entra por un pie diabético, que hace una sepsis por foco urinario, una sepsis por neumonía, o más aún, ¿no? El diabético que ustedes han visto que le dio COVID, u obeso que le dio COVID, sabemos y hemos visto que son dos de los factores de riesgo más importantes para que se complique un paciente por esta enfermedad. Entonces, ¿no? Sumando los dos extremos del diabético que tal vez que con dieta, con una sepsis a mesformina, se controla, o el extremo de incluso hasta el que llega diálisis, ¿no? Ya. Se casta en promedio entre dos mil a tres mil euros. Para tener una idea también en costos, ¿no? Es salud, que es una de las instituciones que más dinero mueve, ¿no? De la parte de la inversión pública y privada de nuestro país. Se habla que la cantidad de pacientes en hemodiálisis que tienen a su cargo de salud es cero coma, de toda su población de asegurados, es el cero coma cero cero dieciséis por ciento de su totalidad de pacientes. Algunos dirían, oye, pero tan poquito, ni siquiera es cero punto un por ciento, es cero punto cero cero dieciséis por ciento. Entonces, es muy poco, ¿no? ¿Para qué estudiar eso? Pero ese grupo de personas tan pequeño, consumen el seis por ciento de todo el presupuesto de pacientes para salud. Por ejemplo, porque una diálisis es cara, ¿no? Y con el aumento de la expectativa de vida, ¿no? De diez, quince, veinte años más con supervivencia, entonces decimos, oye, el gasto sí aumenta. Conclusión, ¿no? Uno es de que la diabetes al momento, ¿no? Genera un gran impacto económico en la salud de nuestro país. Porque imagínense un Perú sin gente en diálisis, ¿no? Seis por ciento más de dinero para gastar en otras cosas. Nada más veamos desde ese punto. Y lo peor aún es de casi el cuarenta y dos por ciento de personas en Sudamérica, siempre acordémonos, es el este de Sudamérica, desconoce que tienen la enfermedad, donde menos tal vez posibilidad económica existe o menos educación existe, ¿no? Algunas regiones de África, por ejemplo, ¿no? Desconocen casi el ochenta por ciento de los pacientes que tienen, no tienen la enfermedad. Casi setenta y ocho por ciento de pacientes en África no saben que tienen diabetes. ¿Ya? Además, proporción de muertes tempranas sin diagnóstico, ¿no? Que es lo que genera este diáfrico. Pueden morirse hasta el setenta y ocho por ciento de personas en África y no supieron que tenían diabetes. Algo súper difícil y que ustedes van a vivir en el hospital porque llegan la clásica noticia que dice, uy, ¿no? Vino sano al hospital y lo mataron ahí. ¿No? Imagino que en la realidad que ustedes viven, eso también es muy común, ¿no? De que vino por una gripe simple y, ¿no? Y lo entubaron y practicaron con él y no sabían que tenía una urea volando, una creatina volando, porque tuvo veinte años de diabetes y no sabía y quién hipertenso. Y, en fin, una historia muy común en los lugares de emergencia. Casi el cuarenta y dos por ciento, repito, de personas que viven en Sudamérica desconocen que tienen diabetes y casi el ochenta por ciento en África. Luchemos contra eso. También tenemos una gran culpa como médicos y es uno de los objetivos del día de hoy en la tarde es que sepamos diagnosticar de manera adecuada a esta enfermedad. Y si queremos hablar de más números, a nivel mundial, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares son las que más matan, ¿no? En países de ingresos bajos como el nuestro, casi el cuarenta y tres por ciento de personas, ¿no? Fallecen por una enfermedad cardiovascular, ¿no? Para esa enfermedad cardiovascular. Y esta enfermedad cardiovascular se compone del, ¿no? De todo el grupo de síndrome metabólico. O sea, la expresión de esta se debe o que es diabético, con resistencia de insulina, o que es hipertenso, o que tiene dislipidemia, o que tiene obesidad. Y ustedes también, si ya están acudiendo a hospitales, saben, pues, entonces, de que es bien difícil que venga solito, ¿no? Porque cuando van a ustedes, o ustedes han visto en las consultas externas o de emergencia, le dicen, ¿sufre alguna enfermedad? No. Incluso hay cien mil memes, ¿no? De eso. No, pero tomo merformina, y tomo, y resaltán, y tomo losartán, y atobasatina, y en fin, ¿no? Y peso cien kilos, y soy metro cincuenta, ¿no? Y mi perímetro abdominal sobrepasa el cien, ciento diez. Entonces, esas, ¿no? Esos componentes que hacen el síndrome metabólico, ¿no? Siendo uno de ellos el principal, la diabetes, forman la principal causa de muerte en países de ingresos bajos de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, por ello, por cantidad de población, por desconocimiento, por gasto en nuestro salud público, y porque es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, pues entonces debemos conocer qué es la diabetes. Más aún, si en un país como el nuestro, hasta actualizado prepandemia, ¿no? La incidencia de personas de quince años a más, o que tengan obesidad, o hiperotensión arterial, o diabetes mellitus, es de treinta y siete punto dos por ciento. Quiere decir, ¿no? Que más de uno de tres pacientes que ustedes vean, va a tener una de estas tres enfermedades. Entonces, conclusión dos, tienen que conocerlas bien, ¿no? Un paciente con diabetes, hiperotensión arterial, y obesidad. Y como, y así como todas las complicaciones que se derivan de ello. Uno de cada once adultos tiene la enfermedad. Cuarenta y seis por ciento, más o menos, en nuestro país. ¿Ya? Dijimos cuarenta y tantos, cuarenta y dos por ciento en Sudamérica, pero casi cuarenta y seis por ciento, ese es para México, cuarenta y dos por ciento, ese es para nuestro país, no saben que tiene. Representa mucho gasto. En el dos mil cuarenta y tal vez uno de cada nueve, algunos dicen, ¿no? Por la gran cantidad y tras la pandemia, ¿no? El sedentarismo aumentó, los deliveries aumentaron, ¿no? La situación económica empeoró, más consumo de carbohidratos, menos consumo de proteína, más grasas, eh, no adecuadas para nuestro organismo, y el sedentarismo agregado por el confinamiento, tal vez a que en el dos mil cuarenta, no uno de cada diez, sino uno de cada nueve, o hasta uno de cada ocho de personas, tenga diabetes médica. Uno de cada siete nacimientos, se ve afectado por diabetes gestacional. Y lo peor de todo, de eso, solo el treinta por ciento es diagnosticado. Tres cuartas partes de las personas que viven con diabetes en países bajos y menos ingresos, ¿no? Este, de una u otra manera, a veces desconocen que tienen, ¿no? O sea, casi la gente que no tiene dinero, le da la enfermedad, y pero aún no sabe que la tienen. Y cada seis segundos ha muerto una persona por la diabetes. Quiere decir de lo que voy hablando, ¿no? ¿Y a cuántos han fallecido? ¿Pero qué es la diabetes? Y me gustaría, no sé, que abran los micrófonos, sin miedo al éxito, y que tal vez, no sé, o tal vez en el chat lancen, ¿no? Una idea de qué exactamente es para ustedes la diabetes. Estamos hablando de que, de los que me han dicho, acá, el año más bajo es tercero. Y como que las currículas, más o menos, sí sé cómo funcionan, y que si es así, la mayoría pasó a fisiología, creo, no sé, alguien se anima, tal vez, a mandar un diagnóstico, que no compre, no compre de Google, ¿no? O que tampoco lo copie de, de alguna revista, sino algo que lo que entiendan de diabetes. No sé, ¿alguna participación, Abdul, tal vez? ¿Estás? Doctor, bueno, yo estoy en cuarto año, doctora, y bueno, y entiendo por diabetes que es un desequilibrio, de tipo endocrinológico, en el cual existe una hiperglicemia durante muchos años, y pues nuestro páncreas no está en la capacidad, ya sea relativa o absoluta, dependiendo del tipo de diabetes que estemos tocando, y no puede regular esto, ¿no? Entonces, para mí eso sería diabetes. Acá nos, nos comentan, a ver, no sé si le abres a otros, o acá lo leemos, dice Luis Fernando Coronel, nos dice, es una desregulación endocrinometabólica, ¿ya? ¿No? Es una alteración definitivamente. Francesca nos dice, es una enfermedad crónica, que se caracteriza por la disminución relativa o completa de la producción de insulina, ¿ya? Muy bien, vamos, Entonces decimos, es una alteración endocrinometabólica, que se caracteriza por la disminución, disminución relativa o completa en la producción de insulina. Y como nos dice Agnul, ¿no? Esta, tal vez, disminución relativa o completa de la producción de insulina, ¿no? Por largo tiempo, va a generarnos, como expresión común, la hipoglicemia. Por ejemplo, la diabetes mellitus gestacional, o la diabetes gestacional en sí, hablamos de años, no sé, tal vez no, ¿verdad? Es la que afecta al embarazo, solamente ese episodio de tiempo, ¿no? De esos, de esos meses. Y sabemos también, ¿no? Que durante ese episodio de tiempo, ese espacio de meses, tal vez la mujer tras la luz, más de la mitad, no van a terminar siendo diabéticas, ¿no? No van a ser diabetes mellitus, pero sí afectó al bebé, ¿no? Sí es importante que ustedes entiendan el concepto, ¿ya? Camila nos dice, mencionar que antes de la hipoglicemia como tal, habido de la hipoglicemia, y eso lo vamos a ver, muy bien, ¿no? Dependiendo también, ¿no? Del tipo de diabetes, como muy bien lo dijo Abdul, ¿no? También va a depender la parte de fisio-padolvario. Sí me interesa muy bien el que conozcan la definición, porque si ustedes no saben definir, nunca vamos a saber tratar, ¿no? Si ustedes se ponen a leer firmemente qué exactamente es, ¿no? No difiere mucho la guía de la ADA con la de ALAT. ¿Ya? Pongo la de ALAT por una simple razón, que está en español, ¿ya? Sugeriría así ambas lecturas de esos dos documentos, de ahí se los pase a Abdul algunos ya para que él comparta con ustedes. ¿Qué es? Dice, ALAT nos dice, capítulo tres, es un desorden metabólico, múltiples etiologías. ¿Cuál es la característica común? Hiperglicemia crónica. ¿Qué va a generar o por qué se genera? Por disturbios en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Y qué resultan en los defectos de la secreción y acción de la insulina? Si gustan nuevamente, Abdul, insisto, abre los micros, no hay problema por mí. Sí me gustaría que acá saquen dudas, todos si participen, si tienen preguntas, así sea la más simple, de tercero a séptimo año, no hay problema. ¿Ya? Entonces, nos dice acá, mira, es una, es un desorden metabólico. ¿Pusieron así? Sí, ¿no? Hiperglicemia crónica. Metabolismo de, ¿qué tiene que ver? Lo primero que yo una vez lo leí, lo digo, ¿no? Estaba en quinto, cuatro años, cuando pasa a clínica, ¿qué tiene que ver? La grasa, decía yo, y la proteína, si es azúcar, ¿no? Es hidrato nomás, pero tiene que ver, ¿no? Porque a nosotros nos llegan pacientes que dicen, doctor, me mandan porque mis triglicéridos están altos, y si, acá no tienen trescientos, ¿no? Cuatrocientos. No, señora, no amerita tratamiento. La han enviado porque tiene triglicéridos altos, pero tiene una glucosa en cuatrocientos. Y la causa va a ser esa. Y usted baja su glucosa, ¿no? Y va a bajar los triglicéridos. Porque vamos a ver la manera en la que sucede. ¿Y las proteínas qué tienen que ver? ¿No? Además, yo tengo diabetes, y era gordito, ahora he bajado de peso. Muy común, ¿no? ¿Cuánto mide el señor? Metro cincuenta. ¿Y cuánto pesaba? Yo he pesado ochenta, ahora peso sesenta. Ya he bajado, ya en pantalón ni me queda. He cambiado dos tallas, ya. Estoy bien, no me siento tan mal. Una pastilla de M. Es muy común eso en la emergencia, pero si es que habla. En la consulta tal vez es más frecuente, y en la emergencia tal vez, si es que habla, el paciente que entra con, una, un debut tal vez, es este, bueno, ¿no? Pero si es que no, es muy frecuente que encontremos ese tipo de comentarios. Cuando mi organismo, ¿no? Nos guste o no, el mayor sustrato para que sobreviva la gasolina de la célula, es la glucosa. La necesitamos. El problema en la diabetes, como bien dice acá, es que es una hiperglucemia crónica. Todo exceso en endocrinología es un peligro. Todo extremo es dañino para nuestro organismo. La hipo y la hiper, que las vamos a ver hoy. Entonces, el paciente puede decir otra, pero usted me dice que es necesario el azúcar, la glucosa específicamente, para que mi célula sobreviva, porque me hace daño. Es fácil, ¿no? Porque el exceso de esta, ¿no? No sabe dónde colocarse. Y más aún, como lo había comentado, ¿no? Lo había comentado por acá, Francesca puso, por una enfermedad crónica caracterizada, por la disminución relativa, completa en la producción de insulina. Si no hay insulina, por más azúcar que yo tenga, esa glucosa no va a entrar en mi célula. Y mi célula estaría condenada a morir. Pero mi organismo está inteligente, Dios lo ha hecho tan bonito, que no va a decir tan fácil, muero. ¿Qué va a hacer mi organismo? Va a intentar buscar otras formas de generar energía, otras formas de dónde sacar el sustrato energético. Si no hay azúcar, quemo proteínas, oxido ácidos grasos, ¿no? Quemo grasas. Entonces, el paciente en un estado catabólico, por ausencia casi total o total, ¿no? De insulina, pues genera un catabolismo proteico. No, señor, usted no bajó de peso de manera normal. Usted ha quemado las pocas proteínas que tenía su organismo. Y ahora, la grasa ahí sigue. Y peor aún, la poca proteína que tenía usted, ya no la tiene. Memoricemos bien esto, porque a partir de este concepto, que tal vez, al estar en español, ¿no? podemos salir y hablar un montón de cosas. Generalmente, ¿no? En la universidad que enseño, en Trujillo, pues en base a este concepto, hacíamos un taller muy interesante, ¿no? De cómo iban variando todos estos, estos componentes. Estos señores, ¿no? Han hecho historia. Si bien es cierto para nosotros, eh, puede decir, o sea, no voy a ir tanto, ¿no? Si es la hormona, ya creo que es tan identificable, fue un problema. Identificar al, a la insulina específicamente, ¿no? Que salía del páncreas, de dónde salía, la célula beta, lo que para nosotros tal vez, para decir, ¿para qué? ¿No? No tiene sentido. En esa época, pues definitivamente, sí mereció que se gane un Nobel, ¿no? Y más aún, identificarla a nivel molecular, fue tan importante, este, de que de una u otra manera, ha generado, de que podamos sintetizarla, y podamos impactar en la vida de los seres humanos. Tanto así, de que un paciente con un déficit absoluto de insulina, como le estaba mencionando, en el cual tenía tanta glucosa este niño, ¿no? Como 300 de glucosa, que no podía utilizar, para mantener a sus células vivas, y por ende, ¿no? Empezó a hacer catabolismo, le quemó todas las proteínas, llevándolo casi hasta la muerte, ¿no? Y cuando ya había insulina sintetizada, se le brindó y, el niño, vuelve al eutrofismo. Obviamente que, que es un daño, ¿no? Cuando uno pasa por la etapa catabólica. Pero hay mucha diferencia entre esta foto, y esta. Todo, con la síntesis, de la misma, ¿no? De la insulina. ¿Cómo sucede en nuestro organismo? ¿No? Entonces, una expresión, ¿verdad? Formada como pre, proinsulina, y proinsulina, en las células de los beta, y los otros, pancráticos, de la, digamos, es una mona anabólica. Otro, pero si ya se mete la glucosa dentro, nada más, ¿no? Las acciones de la insulina, incluso, tienen un promedio de casi 40 sustratos, para generar distintas reacciones. Es un, es mucho más que guardar solamente el azúcar, dentro de una célula, ¿no? Es anabólica, genera síntesis proteica, está en una serie de procesos metabólicos, que tal vez desconocemos aún muchos, ¿no? Lo que nos interesa en este momento, es de que esta hormona, es sintetizada en dos cadenas, la que va a ser unidas por un puente de disulfuros, ¿no? De una cadena de 21 y 30 aminoácidos separados, y unidos por esos puentes, van en paquetas, en gránulos, ¿no? Y recordando ustedes, en su cabecita, siempre este gráfico, sugeriría, ¿no? Que para fines tal vez este, didácticos, ¿no? Hasta dibujen una célula beta, ¿no? Como esta, y se memoricen, ¿no? Cómo ingresa la glucosa, y me preguntan, en la célula beta pancreática, ¿no? El receptor a través del cual, por difusión pasiva, sin el uso ATP, ingresa la glucosa, es denominado GLU2, ¿verdad? Porque para que la glucosa ingresa a la célula beta pancreática, aquí no se gasta ATP, ¿no? Difunde, pero necesito un receptor, que es el GLU2. Doctor, ¿hay gente que nace sin GLU2? Sí. Yo tengo, puedo tener un páncreas normal, ¿no? Pero no tengo GLU2, nací sin GLU2, entonces, la azúcar alta en mi sangre, no va a sensibilizar a esa célula beta, y por ende, puedo ser diabético. Entonces, si hay diabetes, denominadas monogénicas, en las que por la expresión de un gen, que no sucede, ¿no? En la alteración de estos mecanismos, va a generar hiperglicemia. ¿Ya? Una vez que entra la glucosa, gracias a esta puerta que es el GLU2, ¿no? Empieza a generarse, ¿no? O a producirse, perdón, una serie de reacciones en la que se empieza a degradar la glucosa. ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Convertirla en qué? ATP. ¿Cuál es la primera enzima que se utiliza? Glucosinasa, luego pasa glucosa y forfatasa, y entra ese ciclo que todos lo escuchamos, pero ninguno lo sabemos, ¿no? El famoso ciclo de Krebs. ¿Ya? Otra vez alguien lo sabe, bonito, nos ilustra más tarde, ¿no? Bien complicado, pero, pero lindo a la vez, ¿no? Y que va a generar un aumento en la concentración de la relación ATP-ADP, más ATP, más en el numerador, ¿no? con el mismo denominado o con menos, pues aumenta la relación, este ATP, ¿qué va a hacer? Que el canal de potasio sensible ATP, ¿no? Porque no es sensible AGP, ni NG, ni NAN, no es canal de potasio sensible ATP. Entonces, si el ATP crece o aumenta, ¿qué va a suceder? Una reacción en ese canal de potasio. Más ATP, se cierra. ¿Y el potasio qué va a hacer? Que se despolarice, el acúmulo acá, intercelular del potasio, ¿no? Que en lugar de salir, ¿no? No sale, no tengo lugar de salir, se despolariza la membrana. Al despolarizarse la membrana, ingresa calcio, y todos los gránulos preformados de insulina empiezan a migrar, ¿no? Y hace exocitosis. Se fusionan estos gránulos con la pared celular de la célula beta pancreática y se libera insulina. ¿Se entendió ahí, creo, ¿no? Y sí sugería, porque es muy preguntado, ¿no? En farmacología básica y en farmacología clínica y les preguntan dónde, cómo funciona la sulfoniluria si por acá ustedes se acuerdan, Bloquea acá, listo, ¿no? Cómo funciona tal cual medicamento y se acuerdan de este gráfico, ¿no? Y se acuerdan casi todas las preguntas del examen de farmacología, ¿no? En la parte de diabetes y metabolismo. Esta insulina liberada por la célula beta pancreática, ¿ya? Que ha sido liberada ¿por qué motivo? Porque hay azúcar de más en la sangre. Como hay azúcar de más en la sangre, entra la glucosa de la célula beta pancreática y la insulina es liberada. ¿Qué hace? ¿No? Esa insulina migra hasta los receptores. ¿Dónde hay receptores, doctor? De las células pancreas, de la insulina, perdón, en un montón de células, a nivel de todos nuestros organismos, ¿ya? y activa una proteína receptora de membrana. Quiere decir de que es una proteína, es una especie de asiento espacial, ¿no? Así como tiene doble cadena la insulina, ¿no? Este receptor de insulina es, es heterotetrámero. ¿Por qué? Tetrámero. Cuatro componentes, los cuatro no son idénticos, son dos de forma alfa y dos de forma beta. Los dos de forma alfa están afuera de la membrana de la célula que los excepcionan. Y los dos de forma beta la atraviesa a la membrana celular. Este recibe, ¿no? Recibe a la insulina y le avisa al componente beta del receptor y el componente beta del receptor activa una serie de reacciones a través de un proceso, un proceso tirosín sin as. Y va a generar, ¿no? La expresión de sustratos del receptor de insulina y que genera como principal, ¿no? Como principal actividad el transporte de glucosa. Llega la insulina, del componente alfa de este receptor, le avisa al componente beta, ¿no? Sucede en reacciones mediadas por todo este tiro sin as. Y lo primero que hace es glucosa ingresa el señor agruposo. Y paralelamente, te va a ayudar a sintetizar proteínas, glucosa misma, si es que ya excede lo que necesita, grasas, crecimiento y la expresión de otros genes. Quiere decir que la glucosa en general como producto es una hormona anabólica. También pregunta muy común, ¿no? Hasta en el examen nacional de medicina que venía en varias ocasiones. Como este receptor, hemos comentado que tiene acá una serie de reacciones tirosín sin asa, ¿no? Señaliza una serie también de mecanismos, ¿no? Uno de ellos es la apoptosis. Tal vez no sea el motivo general de esta, del día de hoy, ¿no? Pero recordemos, y eso sí quiero que se acuerden ustedes siempre, de que de una u otra manera, ¿no? Las, eh, va a haber una serie de reacciones principalmente anabólicas alrededor de la insulina. Y dentro de estas reacciones, de una u otra manera, ¿no? La más importante es el ingreso de glucosa. No es la única. Incluso ustedes pueden ver que alfadeportistas de alta competencia utilizan de manera regulada insulina para hipertrofia hasta músculo, ¿no? Ya, que es dentro de las opciones también anabólicas de la insulina. Lo más importante es que esta de acá, después de ese autográfico, lo que ustedes lo tengan en su cabecita. Ahora, yo puedo tener un páncreas competente, ¿no? Que es mi páncreas normal y un paciente que hace glicemia, ¿no? No glicémico. Un páncreas que empieza a fallecer población de célula beta o un páncreas que tal vez por un proceso que desconozco, ¿no? Autoinmune tal vez o tal, ¿no? Que es muy común. Incluso hablan de que hasta el COVID, ¿no? Puede generar ese tipo de acciones. Empieza a destruir o generar anticuerpos con estas células beta-pancráticas y es obvio que si no tengo célula beta-pancrática, yo puedo, pues, de una u otra manera, ¿no? Tener diabetes, ¿no? Hasta la población célula beta-pancrática, nosotros, yo, mecúdido, todo lo que quiera, pero me dio COVID, tal vez, soy un caso extraño de COVID, en la que mi cuerpo empezó a generar anticuerpos como este gráfico, ¿no? Y de una u otra manera, pues, destruyo mi páncreas y ahora soy diabético. Puedo decir, ¿no? Puede ser la extrañeza del uno en un millón, sí. O puedo ser niño por una infección viral que desconozco, pues, a mis siete u ocho añitos como vemos muy frecuente en la emergencia pediátrica, ¿no? Vemos que nos hacen las interconsultas y, ¿no? Niños aparentemente sanos y una infección viral. Pasa un mes y son diabéticos, ¿no? Tendríamos que valorar qué proceso sucedió en la parte fisiopatológica de la diabetes. Debemos acordarnos también, ¿no? Que la insulina, pues, este, va a ir secretándose de dos formas, ¿no? O puede, puede ir secretándose de dos maneras continuas. Una, que puede darse, ¿no? de manera sostenida, ¿no? Mi cuerpo va liberando la glucosa, ¿no? Hace glucogenólisis en baja cantidad y para que la glucosa ingrese a mis células, entonces, debo tener una concentración normal, baja, sí, de insulina, pero debo tener insulina. No debería de tenerse la secreción de insulina en ninguna parte de mi día, del día total. ¿Por qué? Porque siempre está generando, sacando glucosa de los depósitos de glucógenos, siempre. Pero si imagínense, ¿no? De que todos nosotros hoy a las diez de la noche vemos que gana Perú y se van los doctores de todo este grupo y se comen un chancho, ¿no? O piden un delivery, un poquito bróster, ¿no? Una gaseosaza y le agregan algunas, una cerveza además, pues la azúcar va a dispararse estratosféricamente, ¿verdad? Habla acá, ¿no? De que si es que eso sucediese, hasta diez veces la concentración de insulina puede elevarse entre tres a cinco minutos, ¿no? O sea, yo empiezo a comer y de manera general, si es demasiado la cantidad de aporte de glucosa que yo le doy, me consumo, hasta diez veces, ¿no? Se dispara. entonces yo voy a tener una secreción constante de la insulina y una secreción tal vez en picos de insulina que va a suceder ante las, ante los ingresos altos de las cifras de glucosa, ¿no? Entonces, yo como, ¿no? Sobre mi secreción ya constante de insulina, pues se secreta una secreción mayor, libera más. Estoy en ayunas, la secreción baja permanece, pero siempre teóricamente voy a tener secreción de insulina. Hemos dicho entonces, ¿no? Que la insulina como hormona en sí inhibe lipólisis, la glucogenólisis y induce almacenamiento de lípidos, glucosa, lipogénesis y de síntesis de proteínas. Además, también se encontró que no solamente es necesario, ¿no? No solamente es necesario el que llegue la glucosa e ingresa esta a la célula beta pancrática a través del gluc2 para que se secrete insulina, sino que a nivel intestinal, ¿no? Se encuentran unas hormonas que ya envían señales a mi páncreas antes de que el azúcar, ¿no? Llega a la célula beta pancrática. Quiere decir que ya hay una señalización a nivel intestinal, apenas el alimento llega a mi organismo en la que prepara el páncreas, hoy le dice páncreas, por si acaso, ya va a empezar a subir la glucosa, ¿no? Le mandó un whatsapp el intestino del páncreas, ¿no? Antes que suceda, te voy avisando que va a aumentar el azúcar porque están comiéndose un poquito grosso. En este momento, ya lo sentí mi intestino y estas hormonas, ¿ya? Estas hormonas que le avisan antes al páncreas para que se vaya preparando, se llaman incretinas. Y estas incretinas, ¿no? Pueden administrarse como medicamento para el tratamiento de la diabetes, que son los análogos del GLP-1, ¿no? O pueden administrarse la hormona que inhibe la eliminación de estas incretinas, que son los inhibidores del DPP-4, ¿no? Son parte del tratamiento de diabetes en la señalización de la expresión de glucosa. Lo más común es que cuando cojamos un libro encontremos pacientes con diabetes tipo 1, en las que por enfermedades principalmente autoinmunes, ¿no? Nacen, O ya desde pequeña edad no tienen un páncreas efectivo, ¿no? La célula beta páncreática prácticamente ha fallecido, no producen insulina. Y el diabético tipo 2, en la cual existe una resistencia a la hormona, en ese receptor hay menos receptores, menos cantidad de insulina que se secreta, ¿no? Tal vez la obesidad siendo un principal factor, esa es la tipo 2, que es la más común. En todo lo que he mencionado, ¿no? Podemos darnos cuenta que siempre el tema es que yo gira alrededor de la insulina, ¿no? Porque la insulina va a ser que entre la glucosa a la célula. Si falta insulina en su totalidad, puede ser tipo 1. Si falta insulina parcialmente, puede ser un tipo 2 con muchos años de enfermedad, 5 a 10 años. Si hay resistencia a la insulina, igual es un tipo 2 y así, ¿no? Una resistencia a la insulina por aumento de contrareguladoras, pues lo que sucede es el mecanismo de la diabetes militares estacional. Ahora, imagínense en pandemia, ¿no? Gracias a Dios ustedes no han tenido que sufrir tal vez dentro de los hospitales, salvo que han tenido la dicha un familiar lo hayan llevado al hospital, ¿no? En este tiempo de COVID. Pero yo les digo a ustedes, si vieron por televisión sus docentes, tal vez les comentaron, compañeros, o tal vez, ¿no? Pudieron estar ahí presentes. Es igual atender un solo paciente, que un médico se dedique a uno o dos pacientes, que sería lo ideal, ¿no? Para darle todo el cuidado idéntico. O si tal vez ustedes están ese día en la emergencia y en lugar de atender un paciente, ¿no? Tienen que atender a cuarenta, cincuenta pacientes. Ustedes han visto y todos hemos visto, hemos sido testigos de cómo una marea de pacientes pidiendo oxígeno llegaron a las emergencias. Fue tanto así de que ninguno de esos pacientes tenían historia clínica. A la justa tenía un balón y esto es, ¿verdad? Entonces, ¿va a ser igual la calidad de atención si yo tengo uno o dos pacientes comparada con el que tiene cuarenta, cincuenta pacientes? ¿Qué opinan? No creo que sea idéntica, ¿verdad? Imagínense que están ustedes de interno. En seis horas tal vez de turno, ¿no? Ustedes en lugar de tener que hacer una o dos historias, tienen que hacer cuarenta, cincuenta historias. Las van a poder hacer. No es idéntica la calidad. Lo mismo sucede en un paciente tal vez que tiene un cuarenta, cincuenta por ciento de páncreas o uno que tiene el cien por ciento. La cantidad de insulina que se creen más idéntica no va a hacerlo, ¿no? Entonces, en este gráfico también métanse la cabeza en lo que sucede en la fisiopatología de mi paciente con diabetes. Ahora, en este escenario les digo yo a ustedes ¿qué es mejor? ¿Que este único médico que tiene que atender cuarenta o cincuenta pacientes le den un bono COVID, ¿no? Le suban el sueldo para seguir atendiendo cuarenta, cincuenta pacientes o que mejor yo traiga más médicos? Los escucho, los leo en el chat. ¿Qué sería mejor en este escenario? ¿Aumentarle el sueldo al único médico de esta emergencia para que atienda más a los pacientes? ¿O que contrate más? ¿No? Más médicos, es lógico, ¿verdad? Porque más médicos va a generar de que por más si yo tenga todo el ímpetu, así no me den el bono, me tenga todas las ganas, no va a ser igual que cuarenta, cincuenta pacientes. Lo mismo en la célula beta. Entonces, yo les insisto a ustedes, ¿no? Muy bien, ¿no? Para que sea más eficaz y eficiente la atención. Cuando ya el paciente está veinte, treinta años de diabetes, ¿cuál es el objetivo de seguir dándole más pastillas? ¿Qué sería mejor? ¿Darle más pastillas o contratar más médicos? Que en este caso sería darle insulina. ¿No? Me pago esa pregunta, ¿no? Que es muy frecuente en nosotros, no diga el paciente, se refiere al paciente para iniciar la insulina, se refiere a endocrinología, dale insulina. Al contrario, la tendencia actual es que a edades más tempranas se inicia insulina para que el páncreas como que se tome, ¿no? Si ya sé que en un paciente con diabetes tipo 2 que es lo más común, yo sé de que teóricamente el paciente con diabetes mellitus tipo 2 y a cuarenta por ciento de su páncreas al menos no está funcionando, ¿no? ¿Qué es mejor? Darle sesenta por ciento que el sesenta por ciento se exija, se sobreexija como este páncreas para que llegue así súper cansado como este páncreas o tal vez si las cifras de glucosa son muy altas, ¿no? Dale insulina para que esté así más tranquilito, ¿no? Entonces ahí tenemos que nosotros sabiendo bien el diagnóstico, conociendo la fisiopatología, el tiempo de enfermedad, yo decidí adecuadamente un tratamiento, ¿no? Ahora, en una emergencia ¿qué pasa? ¿no? Un día tranquilo, ¿no? Un lunes en un hospital, tal vez, ¿no? Nadie que ya trabajaba por su descanso médico, ¿no? O se metió la linda tranca el sábado y domingo, el lunes va que me duele mi vesícula, me duele el estómago, que náuseas, que vómitos, y muchos de esos van a ser diabéticos, ¿no? Ahí está un personaje muy animoso, ¿no? esperando a sus pacientes en un tópico de medicina y una amable enfermera, ¿no? Imagino que ella también debe ser muy amable en general a las enfermeras, ¿no? Dice que llega un paciente que está mal, ¿no? El paciente llega, te comienes mal, tira la camilla, no responde, no despierta, no se mueve, está taquicárdico, está hipotenso, le pone una vía a la enfermera porque ya conoce un poco, le toma una glucosa a usted, ¿y cuánto le sale de valor? High, ¿no? Sabemos que en la mayoría de glucómetros, high significa que que es tan alto el nivel de azúcar que no es detectable, ¿no? Así como el low, que tan alto el nivel de azúcar es que, tan bajo es el nivel de azúcar que no se detecta. Entonces, ustedes todos animosos dicen, uy, no, puede ser una emergencia, ¿verdad? Ya me salió high significa que debe estar por lo menos más de 500, ¿no? Se van y en el escenario ideal le sacan un análisis de gases arteriales, ¿no? Y encuentran que cuando tenía 660. Y tiene un montón de trastornos, ¿no? Que ya nos hace orientar de que está más para allá que para acá con SPH, con ese bicarbonato, ¿no? Y en fin, ¿no? Con todo lo que vamos acá y todavía ustedes le dicen, dígame por favor, ¿no? ¿Qué le pasa a mi papá, mi tío, mi hermano, ¿no? Entonces ustedes van a tener esta imagen primero, ¿no? Ya está más para acá este valor que para otro lado. Sin embargo, el peruano es bueno, aguanta todo y en muchas ocasiones, en la gran mayoría de casos, pues, si salen los pacientes. Pregunto, ¿es igual? Yo he visto muchos pacientes en UCI con 260, con 250, con 200, no más, con 180, 190, pero en ventilación mecánica en esta pandemia y muchos mutantes, algunos, ¿no? De 300, 400, ¿no? Algunos que no sabemos qué tiene más corriendo por sus arterias y venas, si es mermelada o sangre o azúcar, en fin, ¿no? Porque tienen gente con 300, 400, una capacidad tan alta de compensar esas células, ¿no? De que a pesar de tener cifras tan altas de glucosa, están así tranquilazos. ¿Y por qué ha venido? No, me ha hecho un examen preocupacional y me han dicho que no puedo salir de vacaciones si no me tratan, pero yo me siento bien. ¿Cuándo tiene glucosa? Esas 400 y después que comen me ha salido 500, creo. Hay gente que destruye toda normalidad, ¿no? Porque con 400, 500, hay gente que está caminando y está teóricamente estable. Entre ellos, entre comillas, ellos piensan que están así. Ustedes llegarán a una emergencia y pensarán que son estos, ¿no? Pero al final muchos nos combatimos en esto. Él es Juan, ¿no? de 55 años, ¿no? No parece mal, ¿no? Y hoy tiene consulta externa, ¿es diabético, hipertenso y obeso? Se nota, creo, ¿no? Hoy va a haber 20 pacientes. De los 15, de esos 20 pacientes, 15 o va a ser, hemos dicho que es, u obeso o diabético o hipertenso. Díganme ustedes, doctores, que aún están a tiempo, cómo él va a querer cambiar la vida de estos 15, si él todavía ya está así. El médico en general, el personal de salud debe ser el ejemplo. En nuestro servicio de endocrinología se llega a tal punto en el que tenemos un día destinado para personal de salud. Pasan nutricionistas, enfermeros, médicos, obviamente, ¿no? Es mucha la incidencia de la enfermedad cardiometabólica y la diabetes en personal de salud. Cuidémonos, ¿ya? Somos la imagen de intentar el cambio. Porque si el paciente yo de acá, yo soy este y le digo al paciente baje de peso, si es que no se abría suerte, ¿no? Ella es Lourdes, 45 años, es obesa y hipertensa. Ella es enfermera y trabaja en el programa de estilo de vida saludable todavía. Hace seis meses, Lourdes consuma diario, ¿no? Su losartán. Pero a pesar de que ella trabaja en el área de estilo de vida saludable, toma su pastilla, no se toma la presión. ¿Cómo sabemos que funciona? Y peor aún, ¿y qué hacemos con esto? Entonces, el objetivo de presentar estos escenarios es que hay un, hay una combinación malísima, ¿no? De diabetes y esta enfermedad. Por eso es que la diabetes tipo 2 en nuestro país tal vez se le estima de que en unos años llegue a 8% de prevalencia. Actualmente, en los estudios que creo que se les colocó en el pre-test, se habla que existe una prevalencia entre 7.4 y 7.5%. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Y si acá todos entendemos, yo soy feliz, ¿no? Número 1, lean esto. ¿Ya? Leanlo. Todos los años, el 31 de diciembre es publicado de manera gratuita. Se actualiza cada 3 meses, ¿no? Sale el suplemento 1, 2, 3, 4. Ya van actualizando tópicos, pero son cosas más especializadas, cosas más, podemos llamarlo así, pinceladas, ¿no? Para ser más objetivos. Pero si lo leen este, ¿no? Después de dar su tranca, año nuevo, del 3, del 4 que se despiertan, que unos 7 días yo creo que se lo leen, ¿no? Y el inglés que se coloca, este, no, no, no es tan fuera de entender, ¿no? Peor aún, ¿no? El inglés que se coloca, pues, este, lo pueden pasar a un traductor de Google y vendiendo, si tienen su iPhone, le dicen así, tradúcenme, y Siri les va contando su vida, ¿no? De qué dicen esta guía. Leanla, por favor, que es totalmente recomendado. ¿Y qué nos dice en diagnóstico de diabetes? La ADA, la ARA, la ARA, la ARA, la ARA, la ARA, psicodéabetes, que yo tenga más o igual de 126 en ayunas, con al menos 8 horas de ayuno, ideal 10 horas, 2 horas después de mi comidita, después de un almuerzo, después de un desayuno, o idealmente, para la ARA, dice, para hacerlo más objetivo, después de 75 gramos de glucosa en hidra, consultar siempre en su laboratorio, si tienen, pues, ustedes a ver solicitan, tómenle señorita técnica, una glucosa en ayunas, y una glucosa, 2 horas post, 75 gramos de glucosa en hidra, ¿qué auto? Ustedes se van, señora, deme su brazo, le sacan el azúcar, vengan 2 horas, vaya a tomar de así en su casa, para el laboratorio, ¿no? El 75 gramos de glucosa en hidra, es, vaya a tomar de así en su casa, ¿ya? Tengan cuidado que no les pases, o una herramienta fundamental, ¿no? La hemoglobina helicosilada, ¿no? Divina a ser la cantidad de azúcar que se hiere al eritrocito, ¿verdad? Y como la vida media de un eritrocito, ¿desde cuánto? ¿Cuánto tiempo? La vida media de un eritrocito en promedio, nos responde Leandro, ¿no? ¿Verdad? 120 días, exacto, ¿no? 120 días es la vida media, entonces para mí no tengo necesidad de autores de pedir una hemoglobina helicosilada cada semana, pues para ver si bajó, ¿no? Cada mes aún, ¿no? Entonces cada tres, cuatro meses, ¿no? Deciden voy a ver la variación. Al momento del diagnóstico les acepto totalmente, ¿no? Pero ahí para el seguimiento que es una herramienta ideal, ¿no? No se mareen, cada tres a cuatro meses la solicita. Ahora, en el chat ahí los que respondieron, ¿qué pasaría si el paciente tiene anemia? ¿Es creíble? O lo que me ha pasado, ¿no? O si el paciente trabaja, no sé, en andamina, a cuatro mil metros sobre el nivel del mar. ¿Se ha estandarizado eso? ¿No? Entonces tenemos que saber las particularidades de cuándo utilizar cada criterio del diagnóstico. Porque algunos me pueden preguntar, doctor, ¿y cuál es mejor? ¿Cuál cree que eso esté mejor? O pido los tres, ¿no? Pues estamos en el Perú, bueno, un país pobre, ¿no? Pero de gran corazón. Entonces necesitamos que, ah, ¿sabes? Que el paciente es anémico. Pídele este. ¿No? Entonces, y tengo dudas, pídele este, ¿no? Pero el paciente no tiene anemia y quiere una, puede ser este, ¿no? Entonces necesitamos que nosotros sepamos y fijemos, 126 en ayunas, más de 200, ¿verdad? Pos comida, más de 6.5% en glicociclada o si entra por una crisis, entra por emergencia, que es lo que vamos a ver hoy, más de 200. Porque acá, si yo tengo más de 126, hoy, mañana salgo con 128, ¿soy diabético? Tal vez no, necesito una nueva prueba, al menos una más, ¿ya? Al menos una más para hacer este diagnóstico. Y si yo pido la hemoglobina glicociclada, pido la hemoglobina también del paciente, ¿no? No hace que le estén interpretando un 7% en un paciente que tiene 8 de hemoglobina, ¿no? Lo cual le anularía la posibilidad de pedir este examen. Fijemos bien estos y las particularidades en qué momento pedir. Eso de acá, al menos un par de pruebas y ese de acá estemos seguros de que ha sido tomada con una técnica adecuada en el paciente que no tiene anemia u otro factor que pueda alterar el examen. O si entró por emergencia en mi paciente con más de glucosa, pues para mí ya tengo el diagnóstico. Criterios para yo predecir porque es lo más importante, no queremos que nos llegue ah señor, yo soy buenazo, ¿no? Ya le apuntaron su pierna, ¿verdad? Y ya se le cayó un ojito, no ve bien, ya, y le cuento es diabético. Entonces ahí ya pues, no, no hay necesidad. El vigilante nos gana haciendo ese diagnóstico, ¿no? Cualquiera se da cuenta que es diabético. La idea es predecir. Para yo predecir, ideal en el mundo sería que a todos les hagamos un testeo, pero ¿en quién debo incidir más el testeo? Obesos o sobrepeso. En nosotros más de 25, en asiáticos, más de 23 de IEMS. Mi mamá, mi papá, doctores diabéticos, hasta el descarte, ¿no? Siempre a los pacientes que vienen acompañados por sus hijos a la consulta, le digo, ¿y usted, que es su hijo y así hizo el descarte? La mitad me dice que no. Y la mitad ya es obeso, ¿no? América Latina, los africanos, nativos americanos, americanos asiáticos, los que vivían en la isla del Pacífico, son alto riesgo por raza de tener diabetes. Historia cardiovascular. Vino por infarto, pero ¿soy sano? No, búscale todo, puede ser diabético. Es hipertenso, búscale. Tiene HDL bajo, acordémonos, menos de treinta y cinco a toditos. HDL ideal para mujeres debe ser más de cincuenta, para varones más de cuarenta. Si está bajo, en esos valores, menos de cincuenta mujeres, menos de cuarenta varones, o menos de treinta y cinco para todos, yo debo buscar diabetes. O la hipertiliseridemia. Viene con trescientos de triglicéridos, señoras del T, trámen su jefe en fibrosilo, chau, no hemos hecho un año, ¿no? Hay que buscar que no sea diabético. El sedentario, la mujer con un síndrome de resistencia a la insulina, ¿verdad? Como es el síndrome de barrio poliquístico. Otras condiciones, como la obesidad, o la evidencia de una resistencia a la insulina a nivel de piel, que es la acantosis nígrica. Todo pre-diabético que ya tiene el diagnóstico, toda mujer que ha tenido diabetes mellitus gestacional y ha pasado más de tres años, sí o sí debo hacerlo, ideal anual, pero debo hacerlo. Todos los pacientes a cualquier edad más de cuarenta y cinco años, ¿no? Y si por tres años, ya, este, seguidos, me ha salido normal, pues bueno, ¿no? Entonces, ir buscando, ¿no? Ya espaciarse, este, esta búsqueda. Pacientes con, con el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? VIH debería también hacersele, el tamizar. El riesgo, ¿no? en niños, porque ustedes tenemos que hacer, ¿no? Definitivamente, un tamizar, sobrepeso, la epidemia de obesidad está atacando a niños más que todo, ¿no? Obesidad, sobrepeso en niños, más del placentil ochenta y cinco, obesidad, más del placentil noventa y cinco. Pre-diabetes, entonces, ¿no? Si diabetes es más de ciento veintiséis, pre-diabetes es de cien a ciento veinticinco, ¿ya? Si diabetes es más de doscientos, pre-diabetes es más de ciento cuarenta a ciento noventa y nueve, si es que lo estamos a la, el examen dos horas por glucosa, por administración de cien de cinco gramos de glucosa en hidra, y la hemoglobina y la hemoglobina y la hemoglobina, hemos dicho, más de seis punto cinco por ciento diagnóstico, y para el diagnóstico de pre-diabetes es entre cinco punto siete a seis punto cuatro. Ideal sería que mi pacientito yo le pueda aplicar a esta escala, hay apps, ¿no? En celular nomás, si le mandan, señor, le hago una encuesta al toque, pregunta, ¿cuándo se tiene? ¿Vamos a la mujer? Si es mujer, ¿alguna vez ha tenido diabetes gestacional? Papá, mamá con diabetes, ¿alguna vez le ha encontrado presión alta? ¿No? Sedentario, ¿tiene obesidad? Listo, lo metes y sale, del si es que amerita, ¿no? a hacerle, ¿no? El diagnóstico, el tamizaje de diabetes. Si quieren hacerlo más objetivo, es una herramienta. Hasta pueden hacer una tesis de eso, es que les gustase, ¿no? Ahora, imaginándome que ustedes ya hicieron un diagnóstico adecuado. Son ustedes, este, el azúcar, y ustedes tienen herramientas. Ustedes se van a la farmacia peruana, que teóricamente somos un país con bajos recursos, y van a encontrar aproximadamente, aunque no lo crean, más de diez familias, familias, ¿ah? De medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Cada una de ellas, tiene por lo menos cinco presentaciones, por lo menos. En el Perú, aunque no lo crean, existe, ha aprobado casi cien principios activos, para el tratamiento de diabetes. ¿Cómo lo vemos? Y ustedes van a decir, ¿cuál uso? Dígame, doctor, acá vemos, ¿no? La, la exposición, ¿cuál es el que usted cree que es mejor? Este se adapta al paciente, ¿no? Tengo un paciente con falla hepática, abuso el que no, no daña, daña menos el hígado, pues no. O tengo un paciente con insuficiencia renal, ah, la corrijo a la función renal, listo, y de acuerdo a eso elijo. Tengo un paciente obeso, ah, elijo el que me va mejor con la obesidad. Tengo un paciente con daño renal, ah, elijo ese. Tengo un paciente que no tolera tal o cual fármaco, uso el otro, que usa el mismo mecanismo, pero otro, ¿no? No, no genera problemas. Y así voy eligiendo el mecanismo ideal. Con el paso del tiempo, si es que usamos pastitas, hemos visto que ese páncreas se va agotar, ¿no? Y hemos comentado, ¿no? Que al momento del diagnóstico, el 51% de células beta del páncreas, ya no está, no funciona. Y si no hago nada, a los seis años de diagnóstico, solo van a estar vivas el 28%. Quiere decir que es una cabera contra el tiempo. A las células beta-pancráticas, cuando le hacemos el diagnóstico, debemos sí o sí nosotros protegernos, que es el objetivo. ¿Por qué? Porque va avanzando en la diabetes 2 específicamente al momento del diagnóstico. Ya ha habido antes un daño microvascular y macrovascular. Entonces yo al momento del diagnóstico debo hacer yo la búsqueda de las complicaciones, específicamente las crónicas, ya que nos ha llegado tal vez por las teóricamente agudas, ¿no? En el mundo ideal, pues sería el que sea, todo el mundo utiliza una bomba de insulina, ¿no? Soy diabético, me he insulina. Pero eso no es práctico, ¿no? Entonces debo saber en qué pacientes voy a usar orales, en qué pacientes voy a usar insulina. Porque por cada punto de glucosa que yo baje, por cada punto en la glicosilada, yo voy a disminuir complicaciones microvasculares y macrovasculares bajo la posibilidad de desprendimiento de betina, por betinopatía diabética o insuficiencia renal. La diálisis 37%. Por cada gramo de hemoglobina helicosilada, perdón, por cada 1% de hemoglobina helicosilada, 43% la posibilidad de que me aputen, 21% menos que me muera, 14% que me dé un infarto miocárdico, 12% un infarto cerebral. Desde hace más de 20 años demostrado, es por eso que mientras menos glucosa o más cercano, lo normal esté, es mejor. La Asociación Americana de Endorfinólogos Clínicos, aún no lo publica en el 2021 de manera completa, pero en el 2020 sí, y siempre dice, si me pregunta en cualquier lugar, ¿cuál es el tratamiento base para la diabetes? Me gustaría que respondan en el chat. ¿Cuál es lo que entienden ustedes como el tratamiento base? Pues siempre va a ser este, la nutrición. ¿Ya? Le puedo meter 100 unidades de insulina al día, 150 unidades de insulina al día. Tenemos pacientes nosotros en nuestra unidad con 150 unidades de insulina al día, algunos hasta más, y no controlan por esto, porque no comen, no comen bien. El paciente tiene que quitarse en la cabeza, que no es que no coma, tiene que comer, y si quiere comer un montón, que coma, pero tiene que saber que come. Por ejemplo, ustedes consumen un lomo saltado, ¿ya? con baja cantidad de agosto y no fríe en la papa, y tal vez tiene mucho menos calorías que un frío rico, o que un helado en general, ¿no? Entonces no es cuestión de cantidad, es cuestión de la calidad del alimento que ustedes consumen. La nutrición en todos los escenarios es la base. La actividad física. Hay futbolistas diabéticos tipo 1. Sí, futbolistas diabéticos tipo 1. Gignastas, maratonistas, ¿no? Y que algunos de ellos, los días que hacen su rutina normal, pues no se colocan insulina. De maratonistas, por ejemplo, ¿no? O usan la mitad de la dosis de insulina que necesitarían en un mundo sin esa actividad física que realizan. El sueño, porque la mayoría de los pacientes obesos encienden su Netflix 11 de la noche. Casi toditos. Y se levantan a las 9, 10 y trabajan en la tarde noche. Casi siempre. ¿No? El tabaco, el alcohol, ¿só? Es un veneno más agregado. Esto es lo primero. Esta es la base del tratamiento para diabetes. Luego vienen, ¿no? La intervención farmacológica. Dependiendo, ¿no? De los estilos o las comorbilidades que yo tengo también, ¿no? Tengo trastorno hipertensivo, tengo una dislipidemia, ¿ya? De manera general, este gráfico muy interesante nos comenta que si la hemoglobina helicosilada usada como parámetro o su equivalente o su equivalente en glucosa basal en ayunas, ¿ya? Es menos de 7.5% y o primera opción metformina. Dosis tope ideal, ¿no? y si es que va entre 7.5 a 9 u otros, dice 10% de glicosilada, debe usar doble o triple terapia oral. Por encima del 10% o algunos, como la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, dice más del 9% con síntomas, quiere decir que empieza a bajar de peso, poliuria, polidil, se bajó de peso, dice que debe usar insulina. ¿ya? Pregunten, si no, van a poner sus preguntas en el chat. Entonces, nuevamente, menos de 7.5% con un solo antidiabético oral, suficiente. Entre 7.5% hasta 9 o 10%, 2 o 3. Por ejemplo, posa metformina con empalifocina y citaliptina, dos histopias de cada uno. Si tiene un paciente con 8.5% de glicosilable. O viene un paciente con 7% de glicosilable, le doy un gramo de meformina para empezar. ¿ya? Pero tengo más del 9% de un paciente que poliuria, polidil, se apagó de peso bruscamente sin hacer ejercicio o más de 10% en la mayoría de escenarios insulina. ¿ya? Acordémonos que debemos conocer sí o sí bien dos fármacos, porque eso es lo que hay en nuestro país, MICE, Salud, lo que sea, el gobierno solo cubre dos familias de fármacos o dos medicamentos en sí, orales para la diabetes. La meformina que tiene un montón de beneficios que tiene como principal actividad para esta exposición mejorar la función del sector de insulina. Múltiples posibilidades, se corrige según función renal, menos de tres de tal de tal sepidación no la demos con child pug A, en cirugosis sí se puede dar, en C no lo den, en B, dependiendo de la condición del paciente, no la recomendaría, pero si es A, sí la pueden dar, si el paciente está con tratamiento para tuveoculosis pulmonar, en la que está usando como nueve o diez pastillas, tampoco, no es recomendable, los orales, ahí sí pasamos insulina. Y la otra familia, ¿no? Con más potencia, pero más riesgo al hipolisemia, las sulfundidurias, específicamente la glibenclamida, que es el que más se encuentra en presentación de cinco miligramos, ideal, no use más de diez, recomendaría, aunque los libros de farmacología dicen que la dosis tope es de quince miligramos, pero la cantidad de glucosa que va a bajar cuando ustedes usan diez miligramos con quince miligramos, no hay mucha diferencia, así que para qué agotar más al páncreas, acuérdense del dibujito, si con diez no me controla y ya está usando dosis de sulfundidura de diez miligramos y dosis tope de mefomina, pensemos ya, ¿no? En utilizar insulina. Ojo, no vayamos a cometer la falla, doctor, mi paciente está con hemoglobina glicosilada de nueve, no usa insulina, ¿no? Pero ya está con diez miligramos de glibenclamida, tres gramos, dos gramos de mefomina, tienes que bajar la glucosa. Estos valores es cuando yo inicio, cuando uno está usando nada de mi paciente, ¿ya? Por si acaso, no lo vayamos a confundir. Ahora, si me dicen cuál es el agua más potente, obviamente, si, si se, si falta agua, hay que darle agua, ¿no? ¿No? Si, si, si yo sé de que el páncreas no funciona totalmente, funciona imparcialmente, entonces, va a falta de insulina, ¿qué debo darle? Insulina. Se ha cumplido ya cien años del uso, del descubrimiento de la insulina, ¿ya? Un largo camino. ¿Ya? Sabemos ya más o menos qué es, hemos visto algunas particularidades, nuevamente insistimos, ¿no? cincuenta y un aminoácidos desde mil novecientos setenta y siete, ¿no? Tal vez ya se empezó a usar más, hasta premios Nobel le han dado el que lo descubrió, ¿no? Le agradecemos infinitamente el que lo haya descubierto porque no sal, ¿no? Y tiene múltiples acciones, ¿ya? Múltiples acciones, tiene múltiples objetivos. ¿Cuándo doy? Hemos dicho nuevamente para fijar con licosilada más de diez, signos catabólicos, si hay coinfecciones que me impiden, ¿no? Para si no esté infectado y ya tal vez, ¿no? Eso, ¿no? Y este, insulina, ¿no? Tiene polineuropatía, si ya a veces dicen, ¿no? Insulina, está en tratamiento de tuberculosis o este esquema targa, ¿no? Para infección por VIH, pues tal vez insulina si la glucosa es muy alta, ¿no? En gestación, también, aunque ya está probada la melformina como droga segura donde la gestación, dependiendo de los valores de glucosa, también, ya, podría utilizarse esta. Ahora, ¿y cuándo yo uso insulina endovenosa, ¿no? Sabiendo que la insulina a nivel endovenosa me baja el potasio, en cetoacidosis diabéticas, la crisis pedulisémica en general, pacientes transépticos, infartos, en trabajo de parto, trasplantados en la propia cirugía o acabando la cirugía, en terapia parentera, en nutricional, ¿no? en la nutrición parenteral, diabético tipo 1 en NPO que siempre necesitan su dos de insulina, puedo utilizar endovenosa. ¿Cuánto tiempo voy a usarla? No sabemos. Hemos dicho de que si el paciente tal vez ya tiene un largo tiempo de uso de diabetes, pues tal vez sea más permanente. Si es gestacional durante la gestación, si es por VIH, temporal también va a ser. Si yo quiero hacer que descanse el páncreas, mi paciente se empieza a alinear en la comida, baja de peso, tal vez va a ser temporal también de uso de la insulina. Pero cuando inicio, no solo la insulina, cualquier medicamento debo valorar la edad, su motivación, el riesgo que hay por leucemia, la livenclamia es un buen medicamento, pero me puede bajar demasiado si es que no come. ¿Qué decirle? Señor, tiene que comer. Presencia de complicaciones, otras enfermedades como infarto, otras complicaciones cardiovasculares y el estado de salud en general del paciente. Algunas presentaciones en nuestro país, tenemos prácticamente todas las mismas que las americanas, pero en el Perú Profundo siempre nunca falta una alinear insulina en NPH cuando sea que su duración en promedio no debe ser en promedio de 12 a 14 horas. ¿Ya? Pero ya sea de acción, ¿no? Puede durar hasta 24 horas dependiendo de la función venal, pero ya no es tan efectiva, por eso es que cuando administramos la insulina en NPH la administramos generalmente dos dosis. ¿Verdad? La aplicación antes del desayuno, la aplicación antes de la cena. Recordemos que para elegir tenemos que saber la función venal de mi paciente, su estado general, ojo, estamos hablando de insulina, ¿Ya? Y la dosis que yo podría utilizar, la voy a calcular generalmente en base a su peso y su función venal dependiendo de la insulina que yo utilice. Acordémonos, miren esto, es lo que es importante, que el 95% de médicos duran en iniciar la terapia con insulina. ¿Qué es lo primero que hacen? Lo refieren. Bueno, para mí mejor, ¿No? Nos mandan más pacientes. Pero no es la idea, ¿No? La idea de que todo médico se podría usar insulina. 99% de pacientes conciben la insulina como una sustancia indicada en estadios. No, el paciente dice, ¿Me indican insulina? Ya me van a apuntar, me voy a quedar ciego. Cuando un médico le habla sobre insulina y le habla mal y el médico tiene dudas, busca una segunda opinión. Se va el paciente. ¿Ya? Y casi todos los pacientes con enfermedad crónica tienen un grado de depresión. Si el paciente no está estable, está hospitalizado, los, los, la, puedo llamarlo así, ¿No? Los, este, los valores de cifras de glucosa deben descender. ¿Ya? Acá hay algunos algoritmos, pero siempre en un paciente que no está estable y está hospitalizado, el objetivo de glucosa debe estar entre ciento cuarenta y ciento ochenta. Si está menos de ciento sesenta y está entre cien, ciento cuarenta, ciento sesenta, yo estoy tranquilo monitorizando, independientemente sea diabético o no. La hiperglicemia es un factor de mal pronóstico. Acá dice, critical ill patients on hiperglicemia crisis. ¿Ya listo? Acá no dice paciente diabético. ¿Ya? Acá dice sí diabético, pero entonces significa pacientes, yo con estos, estos algoritmos, acá no dice, acá dice manejo la diabetes y aquí hay otro más por acá en la que habla del no diabético, independientemente del escenario, con glucosa más de ciento ochenta, por ejemplo, lo hemos visto en el COVID, Que hicimos una crisis de gente que utilizaba corticoides, pulso de metiprenisol, no la metían a todo el mundo, se acabó la metiprenisol en el Perú un tiempo, unos meses, no había en farmacias, ¿Por qué? Porque a todo el mundo le metían corticoides, ¿Ya? Y la glucosa volaba, el periabético llegaba a doscientos, trescientos, ¿Verdad? Entonces el objetivo es que no pase el ciento ochenta. Ahí puedo utilizar insulina, dosis bajita, peso ochenta kilos por cero dos, otro cero dos, dieciséis unidades, si es en el pH, la puedo partir dos veces al día, diez unidades en la mañana, seis unidades en la noche, ¿Se acabó? Si es una crisis, existen ya esquemas bien, bien definidos, que lo vamos a ver después, ¿No? Debemos evaluar las complicaciones, una de ellas también, ¿Ya? Si es aguda o crónica y la hipoglicemia que entre comillas asociada a diabetes es una complicación más que todo, no por la enfermedad misma, sino por el tratamiento, ¿Ya? Y siempre fomentar la adherencia de mi paciente, ¿Ya? Conversar bonito, explicarle, fomentarle que el principal pilar de su enfermedad son los estilos de vida, motivarlo a que baje de peso y controlar sus cifras de glucosa. Es lo que voy a traer en esta primera parte, no lo voy a cansar demasiado, en la segunda parte con el caso, sí quisiera que hagan preguntas si tuvieran alguna duda y si no, en unos cinco minutos pasaríamos a presentar un par de casos clínicos. Gracias. Gracias, doctor Hernán. Doctor, ¿le parece si tenemos unos cinco minutos de receso para volver a conectarnos? Sí, no hay problema. Yo, doctor, estoy bien. Doctor, puede agregar el link a su WhatsApp para que pueda ingresar. Ya, claro, no hay problema. Salgo de acá, entonces, ¿No? Sí, doctor, listo. Gracias. Ya. Gracias. Gracias.